Pues amigo de conexión, la periodista Anabel Hernández nos da su punto de vista y su opinión acerca de que dice que el presidente de la república lo más seguro es que le tendieron una trampa con la situación del general Cienfuegos, que tuvo que remendar y que hubo chantaje político ahí, pero que Donald Trump lo pudo ahora sí sacar de la jugada y hacerle el favor que le había pedido. ¿Qué le parece amigo de conexión si pasamos en este instante a la que lo periodista Anabel Hernández nos hace mención al respecto? Dice, AMLO ha sido víctima de una trampa en el caso de Cienfuegos, según la periodista Anabel Hernández. Anabel señaló que alguien lo encerró en una sola opción como un ultimátum. ¿Quiénes fueron estos? ¿Quién fue este? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Le pareces en este instante le ponemos el video en el cual la periodista nos hace mención al respecto? Vamos a pasar a la información pues amigo de conexión en esta presentación que hizo con Julio Hernández Astillero en el cual estuvo ahora sí expresando este tipo de situaciones. Ahí tiene al gran Julio Hernández. Vámonos riendo pues amigo de conexión y escuchemos a la periodista Anabel Hernández. Pues mira es tan grave lo que está sucediendo que pues una hipótesis efectivamente es que el presidente pudo ser chantajeado, presionado. Que nos diga quién lo chantajea y lo presiona. Porque tal vez todos estos millones de votos que él tuvo aquel año 2018 le pueden servir para que no se sienta chantajeado y para que actúe como un presidente que realmente está en busca de la justicia y no de la impunidad. Por otro lado bueno pues evidentemente estamos hablando ya Julio de una cadena de hechos que nos debe llamar a la reflexión. Me parece que que el presidente ha sido víctima de una trampa. Si a mí me preguntas prefiero pensar eso. Que sea que que ha sido víctima de una trampa. Que alguien lo encerró en una sola opción. Con casi como un ultimátum. Cuando él reflexione de lo que hizo. Cuando él vea la espiral de consecuencias de lo que hizo. Se dará cuenta que quien se lo aconsejó. Quien se lo pidió. No es su amigo y lo metió en una trampa. Porque ahora resulta que será este gobierno de la cuarta transformación la que le va a limpiar la cara a esos corruptos. Y no sólo eso sino hasta los va a exonerar. Pues ya escuchó usted a la periodista Nabel Hernández. ¿Qué opina usted al respecto de lo que dice? Pero qué le parece si pasamos a un poco al informe. Mientras usted se queda ahora sí sacando la opinión. De veras hubo unos entes políticos. ¿A quién se refiere Nabel Hernández? Será a Luis Cresencio Sandoval, a las Fuerzas Armadas, a los generales, a los coroneles, a cada uno de la gente también de de la CEMAR, de la Secretaría de Marina, o de la gente de del nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, quienes según presionaron a Nabel Hernández al presidente de la república. Mire, vamos a pasar a cierta parte de la información, donde Anabel Hernández hace esa gran hipótesis, y donde dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido víctima de una trampa por el caso Salvador Cienfuegos, a quien recientemente en los Estados Unidos le quitaron los cargos de narcotráfico y lo enviaron a nuestro país. Una hipótesis es de que el presidente pudo haber sido chantajeado, como lo escuchó hace un momento. Tal vez todos los millones de votos que tuvo Ano le puedan servir para que actúa como un presidente y que está a favor de la justicia y no de la impunidad. Pero eso lo vamos a ver en días posteriores, porque bien se le dijo a Cienfuegos que hay una carpeta de investigación, en lo cual no está exonerado de nada, está en investigación en estos momentos. Al presidente solo le queda esa opción. Ahora sí, al respecto, la investigación de la Fiscalía de México está llevando a cabo el exsecretario de la Defensa Nacional, recién trasladado a México, y tiene que ser una investigación excelsa por el señor Gertz Manero. ¿Le parece si seguimos escuchando a la periodista Anabel Hernández para ver qué más nos dice al respecto? Vamos a poner el el ahora sí, el minuto perfecto donde habla de Donald Trump, donde cómo le devuelve un favor al presidente de la república, antes de que tomen el poder, ahora sí los demócratas, y no pudiera hacer nada López Obrador al respecto. Vamos a escuchar a la periodista a ver qué nos dice. Señor Presidente, ¿Con qué tipo de argumento contra la impunidad? Cuando él verá que en este caso de Cienfuegos, la Fiscalía, claro, hará un poco de circo, pretenderá abrir una carpeta, llamará a Cienfuegos. ¿Es usted culpable? No, 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 yo no soy culpable. Ah, bueno, los americanos le entregaron todas las pruebas, entonces, pues, estas que estas que entregaron no sirven para nada, no habría pruebas suficientes, no se preocupe, señor Cienfuegos, casi, casi, este, le pedimos una disculpa y vaya usted a casa. Eso es lo que va a suceder. Ojalá me equivoque, Julio, y ojalá estemos sentados acá. Pues ojalá y se equivoque, que la boca se le haga chicharrón, porque los mexicanos ya estamos hartos de tanta impuridad. Creo que el presidente, bueno, no es problema del presidente, es problema de Gers Manero. Ojalá y Gers Manero no se equivoque de esa manera. De por sí ya le andan poniendo apodos ahí medios extraños. Ojalá y siga trabajando como debe de ser. Y Anabel Hernández debe de ser más puntual. Y debe de separar los poderes, porque están nombrando como si Andrés Manuel López Obrador fuera el fiscal general, como si fuera un juez, como si fuera un ministro. No, es el del poder ejecutivo que no se te olvide, no se equivoque tampoco en ese aspecto. Si me equivoco, diré, me equivoqué y pido una disculpa. Pero, por desgracia, pienso que no, que en esta ocasión tampoco me habré equivocado y que ese es al menos mi pronóstico del que sucederá y muchos pagarán los platos rostros por esto. Porque ahora Andrés Manuel López Obrador no solo será recordado como el presidente. Esa parte es la que ya vimos hace unos momentos. Le voy a poner otra parte muy importante en la cual habla ahora sí sobre una situación en donde sale Donald Trump al respecto. Mira, Julio, a mí me encantaría leerte una cosa que leí hace hace un momento que me parece una respuesta perfecta para que lo para lo que tú estás preguntando. Sí. Porque hablaba de que de que no investigar, no hacer nada en casos y en fuegos sería suicida. Sí. Él se refiere al tema de justicia. Sí. Bueno, pues yo en este caso no coincido contigo porque pienso que uno de los primeros damnificados de esta maniobra y tal vez ni siquiera se haya dado cuenta todavía es justamente Marcelo Ebrard. ¿Por qué? ¿Con qué credibilidad él puede plantearse en un futuro no muy lejano como precandidato a la presidencia? ¿Con qué tipo de argumento contra la impunidad? Cuando él verá que en este caso de Cienfuegos la fiscalía, claro, hará un poco de circo, pretenderá abrir una carpeta, llamará a Cienfuegos, eso es todo. Y esto se refiere a la pregunta que le hace Julio Hernández Astillero sobre si Marcelo Ebrard ha salido beneficiado al respecto sobre esta gestoría que ha hecho para traer a Cienfuegos a México. Anabel Hernández es clara y dice que no, que no, que en un futuro le pueden restregar en la cara a al canciller mexicano Marcelo y decirle actuó con cierta impunidad, pero ojalá y se equivoque la señorita, la señorita periodista en este momento, porque lo que necesitamos es que no haya más impunidad. Vamos a seguir escuchando otro segmento muy importante en el cual hace otra conjetura y otra hipótesis. A ver Julio, esta situación de lo que pasó es escandaloso en todos los en todos los ámbitos que se pueda ver tanto en Estados Unidos como en México. Yo sé, pienso, habrá sendos, reportajes e investigaciones sobre esta situación que hizo Trump, porque estamos hablando de una maniobra política, que la sociedad no se equivoque. Aquí Salvador Cienfuegos no fue exonerado. Nadie ha dicho que las pruebas no eran sólidas. Fue una maniobra política, un favor que Trump le hizo a Andrés Manuel, el mismo favor que Trump le hizo al presidente de Turquía, al presidente de Turquía, cuando estuvo presionando a la fiscalía de Manhattan que se desistieran de los cargos contra una serie de bancos y funcionarios públicos turcos. Y fue la misma maniobra, no fue una maniobra de justicia, fue una maniobra política. La misma maniobra política de Trump cuando quiso que uno de los de su gente implicados en el caso ruso, también en Manhattan, quiso presionar para que se desistieran de los cargos y ya, ya se le exonerara, ya se declarara su inocencia. Aún eso está en veremos porque la juez ha dicho no, este proceso aún no termina y Trump utilizando su poder político de una manera inusual, porque si bien es cierto, es una facultad del presidente americano, esto no se hace, no es bien visto por los ciudadanos, ni por los fiscales, ni por los jueces en Estados Unidos y tendrá sendas consecuencias también allá para mensajes terribles para los ciudadanos, porque no olvidemos que los delitos que se le están acusando a Cienfuegos son delitos que atentan contra las leyes de Estados Unidos. Si él estuvo, si las acusaciones son, estuvo traficando drogas a Estados Unidos, bueno, evidentemente esos delitos traspasaron la frontera y se terminaron cometiendo en Estados Unidos. Así que que nadie diga que hay como son delitos cometidos en México, que los juzguen los mexicanos, pues no, no es el caso. El gobierno americano tiene el derecho a juzgar al general Cienfuegos, a García Luna, al Chapo Guzmán, porque estos delincuentes, que fueron muy impunes, absolutamente impunes en México, pues el Chapo Guzmán, por ejemplo, pues ya fue juzgado por los delitos que afectaron a sus ciudadanos. Y por otro lado. Algo estoy de acuerdo con Anabel Hernández al respecto de lo que está nombrando acerca de que fue un acuerdo político en un acuerdo de justicia, porque tenía causales, porque tenían pruebas de enjuiciarlo de aquel lado del charco, pero la situación aquí en México se puso muy ríspida y muy dura, eso se escucha en los pasillos de Palacio Nacional, porque jamás habían detenido en otro país, ni aquí, a un hombre de la envergadura, ahora sí, del general Cienfuegos, y no del general Cienfuegos como nombre y como hombre, sino por el puesto el cual devengaba en el sexenio anterior. Y la otra forma, la indignación de este país, porque lo hicieron de manera unilateral, sin avisarle al gobierno de México sobre la investigación y sobre de qué iba a ser detenido. Y entraron dos fuerzas políticas ahí, ya no era la situación del general Cienfuegos, ya no era si hizo o no hizo, sino era la intransigencia que tuvieron dentro del país los americanos aquí en México. Ya Cienfuegos pasaba a ser una pecata minuta en ese momento, sino era la indignación de la manera en que hicieron las cosas de una manera, como dice el presidente, subversiva, de una manera, no lo dijo terrorista, pero hagan de cuenta que quiso decir eso, porque debieron de ser avisados desde que estaba esa carpeta de investigación para que pudieran cooperar. Pero no, le dieron un golpe al avispero de la Sedena, que son los hombres armados de este país. No es cualquier cosa, no es Cedesol, no es Sedatu, no es Pemex. No, es las fuerzas armadas del país. Corría peligro la estabilidad del presidente, porque de un momento a otro más enojados se podían levantar en armas. ¿Quién los iba a apaciguar si ellos son los dueños del balón? Pues nadie. Así que hubo, tuvo que haber una jugada política y Donald Trump lo vio, lo visoró desde allá los Estados Unidos de Norteamérica y decidió tranquilizar las aguas aquí en México. Ahora viene, ¿qué es que va a suceder? Pues ya sacaron los trapos al sol. Los mexicanos, no se les olvide que estamos hartos de tanta impunidad en este país. Lo metieron en un grave problema los de la DEA. Ahora vamos a ver cómo sale el presidente de esta. Vámonos riendo pues, amigo de conexión, quede usted muy bien informada, la situación se pose tenebrosa, caliente, como debe de ser la política y la situación aquí en México. Nos vemos en la próxima, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Tenemos presidente, muy inteligente y saldrá de esto. Si está en Facebook, manita arriba y suscríbase también. Vámonos riendo.